Bien amigos de Pio Deportes, estamos con Abraham Disla, quien es el dirigente del Club Millón Jiré. Abraham, una victoria en el día de hoy, interesante. Un partido que pudieron ganarle al conjunto de San Lázaro. San Lázaro con una plantilla mejor que la gente demostraron otra cosa. Háblanos de cuál fue la clave en el partido de hoy. La clave siempre será la misma. Dios glorificarnos en nosotros. Antes de empezar el partido, dijimos a los camerinos que debemos jugar baloncesto. Al final es una sola bola, son 10 hombres en la cancha. Y el que juegue mejor, el que juegue con más corazón, ese va a ganar. Y gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande. Y tener el objetivo principal, que era ganar el primer partido con buen pie. Planteamiento para detener hombres como Jan Michael Martinez, también Kikiman, jugadores como Evan Brock. ¿Cuál fue la clave o tu estrategia para esto? Sí, bueno, jugamos duro. Yo le dije a los jugadores que deben tomar el reto, tanto a los americanos como a los jugadores nativos, que deben tomar el reto de defenderlos fuertes, de que no les echen para atrás, de que ellos son hombres igual que ellos y ellos pueden hacerlo bien. Hablamos un poco sobre la ayuda con Jan Michael Martinez, ya que el hombre es fuerte de ellos. Y gracias a Dios funcionó y pudimos salir por la puerta grande. En un momento del partido, San Lázaro se pegó, pero ustedes pudieron despegar nuevamente. ¿Cuáles fueron esas palabras de motivación que tú como dirigente de este club le diste a los muchachos? No, la confianza. En ese momento los muchachos salieron un poco de la filosofía del juego de nosotros, que era el juego rápido, el juego alegre, de pasarle la bola a todo el que te ha abierto. Y luego se encomendaron, apretamos la defensa y empezamos a pasar la pelota y por eso el juego se abrió otra vez. Abraham, un segundo año dirigiendo en el baloncesto superior del distrito. ¿Qué puedes decir de diferencia de esa sensación de las cosquillitas de un primer año y ahora un segundo año? Bueno, para mí, para serte sincero, fue este año yo tuve más nervioso. El año pasado, te dije siempre, me encomiendo al Señor. One me dijo, ten confianza, lo podemos hacer. Con todo y la baja que tenemos de Juan Guerrero y Alvin Abreu, me encomendé en el Señor. Y gracias a Dios, con todo y el nerviosismo, pudimos salir bien. Mencionas a Juan Guerrero y a Alvin, jugadores que fueron bien claves el año pasado. ¿Pretienden estos dos jugadores integrarse más adelante al equipo? Bueno, Juan Guerrero ahora mismo está en Venezuela jugando. Obviamente, me gustaría que venga, pero está jugando bien, es el Señor. Y no sabemos cuándo termine. Puede ser que termine en el transcurso de la temporada, como puede ser que no. Ya ahí no sabemos. Y Alvin Abreu tiene algún compromiso allá en Estados Unidos, en Boston. Y estamos esperando que lo resuelva para que se integre en el equipo. No sabemos exactamente cuándo, pero se está trabajando para eso. Tus palabras alentadoras y tus palabras de motivación para toda esa fanaticada del millón Jire. No, corazón y creer en Cristo siempre, que el Jire todo lo puede. Y que sea el resultado que sea, pero siempre y cuando la voluntad se cumpla sobre nosotros. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, gracias a ti, hermano. Las palabras de nosotros para Pío Deportes. Muchas gracias.